Siempre saludarte. Gracias realmente por invitarme a tu programa. Estoy feliz. No, bueno, ¿quién mejor que tú que fuiste coordinadora en la implementación de este nuevo sistema de justicia penal acustatorio? Para tenerte aquí y entender este tema de los juicios orales, siempre ha sido objetiva y clara. A ver, ¿cómo vamos? ¿Es la panacea realmente o nos quedamos cortos? Mira, yo creo que es un sistema que nació en nuestro país en el dos mil dieciséis, en todo el territorio se puso en marcha, pero faltaba poderlo consolidar, poderlo fortalecer, y es algo que no hemos hecho. Lo dejamos ahí con leyes recién publicadas, con cuestiones que faltaban por estructurar procesos, por generar interpretaciones que a lo largo de estos años se han hecho valer, y sin embargo, bueno, pues quienes son los justiciables o son las víctimas siguen percibiendo que no hay esa justicia tan anhelada y esperada. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que no hemos dejado del sistema anterior, nos lo hemos traído al nuevo sistema, lo cual es totalmente incorrecto, y por otra parte, pues nos faltan muchos factores de fortalecimiento en la interpretación de lo que se debe hacer, como son las cuestiones de mediación, de una investigación seria, profesional, de realmente aplicar una teoría del delito, de consolidar ante el juez elementos probatorios que verdaderamente lleven a una convicción y que esclarezcan los hechos. Entonces, estamos como a la mitad del camino, nos falta mucho, y es importante que las autoridades lo reconozcan, y es ahí donde todavía la tarea está larga y tendió, pues, de mucho alcance para poderlo lograr. Mencionas tú que nos trajimos, o bueno, que se trajeron cosas del pasado, y yo me acuerdo del pasado, insistentemente los políticos y también los periodistas, marcábamos mucho el tema de para cuándo justicia pronta y expedita. Había muchas promesas de las autoridades en aquellos entonces. Hoy no hay ni justicia, ni pronta, ni expedita. Así es, y déjame decirte, Paco, tristemente, porque en muchas ocasiones lo que estamos encontrando es que no se aplican los mecanismos alternativos de solución de controversia. Se prefiere llevar los casos ante los jueces para hacer números o para que en un momento dado se diga que la justicia sí está siendo efectiva, lo que definitivamente conlleva procesos que pueden tardar dos, cuatro o más años por todos los recursos, por todas las cuestiones que se interponen y como está estructurado nuestro sistema incluso de justicia constitucional, que hoy podemos encontrar procesos que van cuatro años y no han pasado ni siquiera de una audiencia intermedia, menos de un juicio oral. Esto definitivamente pone en crisis lo que hoy es nuestro sistema de justicia penal acusatorio porque no hemos sido capaces de encontrar esa solución exprofeso para lograr el objetivo que estábamos buscando. Dentro del plano original no estaba el de los juicios orales, finalmente se llegó ya. ¿De qué manera? ¿Cómo dimensionar, cómo sopesar esos juicios orales? A ver, los juicios orales siempre han estado y es la última etapa de un proceso penal acusatorio. Antes de ello, pues hay posibilidades de salidas alternas, desde acuerdos reparatorios, de suspensión a proceso, de llegar a tener un criterio de oportunidad. Todos estos son procedimientos que nos permiten no llegar a juicio oral. Se calculaba que el máximo 3% de todos los casos que se presentaran en una fiscalía deberían llegar a un juicio oral para no saturar los tribunales y tener las opciones que he mencionado, entre otras. Pero desafortunadamente, pues no hemos logrado aplicar la parte anterior, tener verdaderamente una investigación científica, llegar al esclarecimiento de los hechos, hacer que la justicia funcione. Y ahí es donde todavía nuestro esquema no está generando los resultados esperados. Pero los juicios orales siempre han estado. Es oralidad lo que marca este nuevo proceso. Las instancias desde el primer momento, estas audiencias deben estar preparadas por ellos y deben contener todos los esquemas que hoy generan una contradicción, una inmediatez, el derecho al respeto, tanto al ámbito de las víctimas como de los presuntos responsables, que eran los que antes denominamos, ahora se llaman imputados o justiciables. Y sin duda, todo ello aún está en medio de una situación que no logra esa consolidación tan deseada, pues por los expertos, por los abogados y utilidades, por los propios jueces y ministerios públicos. ¿Qué nos falta? Nos falta la voluntad, nos falta la capacitación y la profesionalización, y nos falta la intención de que el sistema realmente llegue a funcionar de forma adecuada. Déjame preguntarte, porque esto que acabas de decir me llama mucho la atención. Hace algunos años hemos tenido afortunadamente la posibilidad de platicar varias veces contigo, y hace algunos años platicábamos de esto, eras todavía la coordinadora, hablabas de la implementación, de la capacitación, de que abogados, ministerios públicos, policías, todos deberían estar capacitados. Te pregunto, ¿el que hayas dejado, el que te hayas separado de la coordinación de la implementación de este nuevo sistema de justicia penal acusatorio impactó? Mira, no es que yo me haya separado. Bueno, yo lo digo así para que tú lo digas. No es que yo diga, me hayas separado. La institución se desapareció. Nuestra constitución establecía un plazo en el que debería haberse implementado el nuevo sistema en aquel entonces de justicia penal acusatorio, y a partir de ahí no preveía absolutamente nada. Anteriormente, a esa fecha, o sea, el 18 de junio de 2016, existía la obligación de todos los actores, de todos los niveles de gobierno, de saltarse a dialogar para que el sistema se creara, se perfeccionara, se evaluara, y se pudiera ir generando en las mejores prácticas. Entonces, al desaparecer una instancia que era un consejo, donde estaban todas las autoridades dialogando, trabajando juntos, creando objetivos claves para el sistema, de un día para otro dejó de existir. Y es ahí donde yo creo que se dejó a la deriva, y donde solamente se estableció en algunas leyes la necesidad de seguir evaluando y seguirlo fortaleciendo. Y déjame decirte que la hemos repetido esa historia. Cuando se hizo la reforma al artículo 19 constitucional, recordarás el gran debate que hubo para poner prisión preventiva a muchos más delitos, porque se decía que no se tenía la capacidad todavía del fortalecimiento de este sistema que se estaba dejando en libertad a muchísimos delincuentes. Entonces, se dio todo un catálogo enorme en nuestra Constitución de delitos más comunes para tratar de evitar que los criminales o personas que estaban siendo imputadas de un delito pues permanecieran en prisión durante su proceso y que esto conllevaría una evaluación para que en cinco años este artículo pues dejara ya este catálogo de delitos y el sistema continuara como estaba anteriormente. Resulta que efectivamente se hizo este cambio constitucional pero nadie lo está midiendo, nadie lo está supervisando, nadie sabe qué está pasando con los resultados del sistema. Entonces, no tenemos parámetros, no tenemos una forma de saber exactamente qué está sucediendo y cómo está sucediendo. ¿Tenemos futuro? ¿Cómo? ¿Tenemos futuro? Claro que tenemos futuro y creo que debe haber una convicción en algún momento de las autoridades de hacer una parada y lograr una evaluación en donde nos digan qué está faltando. Existe un esfuerzo de un, podríamos decir, de una organización que se llama, en la publicación se llama Hallazgos, que evalúa el sistema y nos pone algunos parámetros, pero no es tan certera porque las autoridades no le dan la información, requiere tener información no solo pública, sino de lo que está pasando pues en las tripas de este sistema para poder hacer precisiones sobre qué y cómo debemos seguir para que el sistema se fortalezca. Entonces, yo lo que te digo, ¿se puede? Sí. Necesitamos voluntad política, necesitamos un fortalecimiento de las instancias como son las defensorías públicas de víctimas, como es las propias fiscalías que no han logrado tener los niveles de capacidad tecnológica, de profesionalismo, de incluso infraestructura para poder operar adecuadamente. Entonces, nos quedamos en el arranque, nos quedamos en decir, bueno, vamos a ir avanzando, pero no tenemos dónde y cómo medir qué está pasando y qué debemos afinar. Lo que sí sabemos son las consecuencias, investigaciones eficientes, una sobresaturación en las fiscalías, no mecanismos alternativos, solución de controversia, y finalmente, pues, juicios orales que carecen realmente de contenido fuerte para hacer esos debates que estábamos esperando. María de los Ángeles, doctora, como siempre agradecido que nos regales unos minutos aquí en Meganoticias. Mi querido Paco, gracias por la invitación, sabes que siempre cuentas conmigo y de verdad, gracias porque siempre estás empujando este tema que tanto daña nuestra sociedad y cuánto recurso. Sin duda. Muchas gracias, María de los Ángeles. Un abrazo. Vámonos rápidamente a los indicadores financieros.